Hola, soy Iñaki Salvador, músico. Mediante este vídeo quiero ayudar a dar a conocer la asociación ADOPEC, cuya dirección web tenéis aquí mismo escrita, dolorpélvico.org. Los enfermos aquejados de dolor pélvico crónico son un colectivo todavía demasiado invisible en nuestra sociedad. Se trata de una enfermedad que requiere de muchos fondos para la investigación. Os invito a tomaros un tiempo y a visitar con detalle esta página web. Os invito a colaborar con este colectivo. Cualquiera de vosotros, cualquiera de nosotros puede ser mañana un afectado más por el dolor pélvico crónico. Gracias por vuestra ayuda.